Hey amiguitos, el día de hoy he creado la ruleta de payasitos, así que vamos a jugar con el payasito que nos salga en esta ruleta Ah caray, eso si me interesa eh Así que decime toda la suerte del mundo y dejen su like para ver si me tocó un buen payasito eh Tenemos aquí el payasito rojo, tenemos el payasito azul, el amarillo, el verde y el morado Tenemos todos los criminales de Free Fire, así que vamos a girar a la una, a las dos y a las tres Ahora si amiguitos, se está girando la ruleta de payasitos y dejen su like para que me toque uno bueno, por favor A ver, vamos a ver, vamos a ver, cuál me toca, cuál me toca, uy el verde, el verde me tocó, ah no, 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 me tocó el rojo Me tocó el rojo, sí, sí, me tocó el rojo, ya ves Bibi, esas sí son ofertas Bueno amiguitos, como pueden ver ahorita mismo tengo el payasito de color rojo, así que vamos a jugar una partita en clasificatoria Pero antes de comenzar también vamos a cumplir otro reto que dice lo siguiente Harris, mi reto es que juegues con las armas de los enemigos, muy bien amiguitos, tu reto ha sido aceptado Así que todos dejanos un like para llegar a la meta de los 30.000 likes Ahora sí, comencemos con el video Ahora sí viene lo chido Bueno amiguitos, ahorita mismo me estoy dirigiendo hacia Bimachaki, a mi lugar favorito, eh Así que tenemos por aquí un enemigo, ojito Este será el mejor día de mi vida Recuerden que tenemos que hacer el reto de jugar con las armas del enemigo, así que vamos a matar a este enemigo que está por aquí Uy, está bajito, eh Esto será un problema Creo que se va por allá, bueno, bueno, no importa, no importa Yo me voy por aquí amiguitos Vamos a aterrizar por aquí Así que deséeme toda la suerte del mundo Y aquí vamos Uy, 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 que me bugué A ver, aquí me tiro Uy, pensé que me iba a bajar vida, eh Bueno, tenemos por aquí un botiquín Y tenemos la más ácido Uy, tenemos un enemigo por aquí Pero, 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 no lo vamos a matar, eh Porque si lo matamos vamos a jugar a puños Y vamos a tener que matar al otro enemigo a puños, eh Vaya, no encuentro fallas en su lógica Así que vamos a dejarlo que lutee Voy a hacerle la engañadita que me voy Que me voy a este sitio, eh Maravillosa jugada, perro A ver, a ver No me mira, eh Creo que ya se corrió No lo sé Bueno, bueno, sigamos, sigamos Ay, 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 ay Ya mucha engañadita, ya mucha engañadita Vamos a verlo, eh A ver, con cuidadito voy a tener arma ahí Con cuidadito, eh Voy a estar armado Uy, ya lo vi, ya lo vi Uy, creo que me quiere hacer la migación, eh A ver, a ver, a ver Ay, no, 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 no Me empezó a disparar, eh Vamos, loquito Uy, buenísima Vamos a lutear sus armas, eh Por aquí tiene un AK dragón Y tiene la MP5 No está nada mal, Zulu Esas sí son ofertas No está nada mal Con estas armas hice jugar, eh Vamos a conlo rápido, amiguitos Porque nos dejó tocadísimos, eh Ahora sí, vamos con todo Vamos para la zona segura Porque la zona segura Cierra por la parte de allá Y tenemos un enemigo por aquí, eh Uy, uy, uy Que me lo mato, que me lo mato Ok Me apunte mal Una vez más Uy, loquito Donde pone el ojo Pone la bala Le dimos todo rojo, eh Le dimos todo rojito Este muchacho me llena de orgullo Ahí, ahí Buenísima, amiguitos Buenísima Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí, amiguitos Tenemos otro enemigo Creo que lo vi por la garita, eh Así que hay que tener mucho cuidadito Hay que tener mucho cuidadito Nos vamos por aquí Vamos a lutar sus armas Uy, uy, uy Sí está la garita Sí está la garita Ay Me dejó tocadísimo, eh Bueno, bueno Vamos a lutar sus armas A ver qué armas tiene Qué armas tiene, amiguitos Uy, tiene la MP Y tiene el AK dragón, eh Perfectito, amiguitos Perfectiño Oh, oh, oh Amigo querido Eres una caja de sorpresas Tenemos al enemigo por aquí Vamos a tratar de Asomarnos un poquito Y le vamos a disparar Uy, loquito Uy, loquito Eso fue impresionante Hoy amanecí re insano, amiguitos ¿Vieron ese tiro? Ay Ese tiro se me dice un buen like, amiguitos Bueno, vamos a lutear por aquí Vamos a cambiar de armas Por aquí tiene la MAG 7 Y tiene la OG Ojoito aquí Nada mal, eh No está nada mal tampoco, amiguitos Espero que por ahí no me toque Un arma que no se usan Bueno, nos tiramos Y vamos a seguir luteando, amiguitos Porque necesitamos más para el glue Y necesitamos un chalequito Porque el de nosotros está dañado Aunque lo podemos mejorar Pero vamos a ver si podemos Buscar uno por aquí Uy, ojito Tenemos un boxito, eh Es un boxito, loquito Uy, sí Es un boxito, amiguito Rompió su carrito, eh No sé por qué Pero bueno Vamos por aquí Vamos por aquí Ala, y por ahí hay otro enemigo En la parte de arriba En la pampara Uy, loquito Casi me lo mato, eh Casi me lo mato Bueno, vamos a encargarnos De este enemigo Uy, creo que es encerrado Se ha encerrado Uy, se me ocurre una idea Uy, justamente tenemos Por aquí una granadita Se la tiramos, loquito Y le hacemos un emote, eh Esperamos un segundo Y se murió Toma eso, boxito Lo siento mucho Lo siento, hijo Tenía rabia Y tuve que asesinarlo Voy a gustar esto Tiene la MP5 Una vez más Tenemos la MP5 Y tiene la fama, eh La fama es evolutiva, bro Uy, sí Ojito, Kri Ahora sí Vamos con todo Vamos a buscar a ese enemigo Que está por la parte de arriba Uy, ya lo vi, ya lo vi Ojito Uy, no era boxito No era boxito Uy, loquito Pare que lo agachada, eh Pare que lo agachada Ay, amito Se está yendo, se está yendo No, 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 no No puede ser, no puede ser No, lo dejamos tocadísimos, eh Se está curando, mírenlo Yo estoy viendo que se está curando Bueno, vamos a aprovechar nosotros Para mí, para curarnos Y no se asoma, eh Creo que vamos a tener que ir a rucharlo Vamos a rucharlo, amiguitos Vamos con todo Es hora de terminar con esto Con todo menos miedo A ver, lo tenemos por aquí Uy, uy, uy Vamos, es mío, es mío, es mío Uy, buenísima Qué buen tiro, amigos Lo mandamos con zapetito Bueno, bueno Vamos a coger sus almas Tienen la MP40 Y tienen la MAG60 La MAG60, amiguitos Ay, ay, ay Uy, uy, uy El Danger, el Danger El Danger Cúrele, cúrele No hay escapatoria por aquí No hay escapatoria Vamos para la casita de aquí Vamos para la casita chiquita No, córrele, córrele Ay, está cayendo el Danger, eh Ay, espero que no me caiga, amiguitos Tienen su like para que no me caiga Vamos, vamos, vamos Uf, uf Llegamos a tiempo, eh Llegamos a tiempo, amiguitos Estuvo cerca Así que me asusté Vamos a botar esto por aquí Y listo, amiguitos Ya estamos looteados Ahora, a correr Medio segundo después Bien, amiguitos Ahorita mismo me estoy dirigiendo Hacia Peppa Pig Y por aquí tenemos a un carrito, eh Ojito Hay que tener que cuidadito Porque me voy a atropellar Uy, es una motito Pai Pai Es una motito Pai Pai No, no, no Se me está escapando Se me está escapando Ay, loquito Ay, loquito Ey, pero Harry Apúntele bien Apúntele bien Ojito que aplantó, eh Aplantó Uy, se bajó, se bajó A ver, a ver, a ver A ver qué le está pasando Se quedó quieto, eh Estoy agarrando señal, carnal Se quedó tieso Será de matarlo Uy, uy, se subió la motito Ah, quiere que yo maneje Bueno, bueno Ahí te acompaño, amiguitos San Pedro Así te voy a llamar Vámonos San Pedrito Tenemos que irnos hacia A ver, no sé ¿De dónde vamos? No, no sé Arrancamos con la motito Pai Pai Y con nuestro amiguito Así que todos Díganos Uy, ay, ese loquito Me dejó tocadísimo ¿Pero qué te pasa? Ala, tipo Casi me mata, eh Vamos rumbo a ganar, amiguitos Así que todos Dejanos un like Porque esta va a ser nuestra partida, eh Así que vamos con todo, amiguitos Vamos con todo Nos vamos por aquí Uy, 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 uy No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, me está llevando fuera de zona, eh Este chino está loco Hay que largarnos No, compañero San Pedro Vamos a la zona segura Eso, 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 eso Uy, se chocó Ey, tranquilo, tranquilo Compita, tranquilo Maneje bien, eh Maneje bien Maneje con responsabilidad Mi hermanito Creo que es muy obvio Que sí Quedan 14 vivos Así que vamos con todo, amiguitos Tenemos que ganarle así o así Y nos vamos por aquí, eh Uy, como que lejos veo a alguien, eh Uy, sí Es un enemigo, eh Es una boxita, eh Creo que es una boxita, eh A ver, a ver, San Pedrito Vamos por allá No, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde me lleva San Pedro? Me está llevando por la pampara Ay, otra vez está yendo Por la zona insegura, eh Mírenlo, mírenlo No sé si me quiere matar a mí O qué pretende hacer Pero bueno, yo lo sigo, yo lo sigo Vamos con todo, amiguitos Vamos con todo menos miedo Así que nos vamos rumbo A matar a esa enemiga, eh Que vivimos allí en la colina Nos vamos por aquí Ay, San Pedrito, es por allá No sé por qué te vas por aquí Por la izquierda El manito Es por allá Bueno, bueno Yo te sigo, yo te sigo, San Pedrito Así que tú nomás manejele No pasa nada, oiga Manejele, mi güey Que aquí está Toretito, eh Andamos con el dúo de Toretto Uy, ya sé Miren, por eso Por eso se va por aquí Porque por aquí hay un hidro, eh Ah, bandido Bueno, bueno, bueno Yo te espero aquí, San Pedrito Yo te espero aquí Anda, lutea Ah, no, no, no Ey, tranquilo, tranquilo Mira, me piensa traicionar Ah, con que así quiere las cosas Bueno, bueno, prepárate Prepárate para el tiro insano, eh Lo siento, amiguito No quería traicionarte Pero tú te lo ganaste Ay, lo mandamos Con San Pedrito A nuestro amiguito Pedrito Uy, loquito Otra moto Ay, pero tantas motos hay aquí Creo que son los gran maestros, eh Uy, uy, uy Me va a atropellar Me va a atropellar Con cuidadito Con cuidadito Aquí viene Vamos, 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 vamos No, loquito Vamos, no No, pero apóntele bien Apóntele No, no, aquí viene con todo Cuidadito Me pongo tras el arbolito Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Uy No, que la fallo, que la fallo A la bestia Leí uno de 73 No está nada mal Vamos, vamos Está tocadísima La matamos, la matamos La matamos No, se está escapando No Ah, es porque seguramente Tengo el preciso y mira Ah, no lo tengo Entonces soy manquito Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Entonces sí soy manquito, eh Bueno, nos llevamos por aquí Vamos a lootear Nos llevamos el dron Y vamos a irnos en la motito Pai, Pai, eh Vamos a irnos en la motito Pai, Pai Con la chacarita que vimos Y por allá hay un enemigo, eh Hay que tener cuidadito Nos vamos de frente O nos vamos de Costa Rica, eh Nos vamos por costado Nos vamos por costado Porque tenemos un enemigo Allá a la derecha, eh Hay que tener cuidado Ah, sí A ver, tenemos por aquí otro Hydro No encuentro ningún enemigo A ver, subamos a la colina A ver si podemos encontrar La chacarita de la motito Pai, Pai A ver ¿Dónde está chacarita? Estoy aquí Ya llegó el torretiño Así que prepárate A ver, a ver No la veo, no la veo No la veo, amiguitos A ver, ¿en dónde se habrá metido, eh? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Y dónde se habrá metido? Que no la veo A ver Uy, miren Ahí tenemos una pared glue Vamos a atropellarlo Uy Con permiso Titi, tititi, tititi Con permisito Uy, lo atropellamos Vamos, loquito Vamos, nos bajamos Nos bajamos Porque nos van a disparar Uy, están haciendo ting Están haciendo ting Uy, me va a quedar una Perfecto Sigue el otro, eh Acercate, viejo Acercate Vamos, vamos, vamos No, le apunté mal Le apunté mal De nuevo Ah, mírenlo Pero tiene a ser de siete Tiene a ser de siete Ojito que aquí viene Aquí viene Nos curamos rápido Damos la media vuelta Y le disparamos, loquito Uy, todo pie, todo pie Ay No, pero qué manquito que estoy Ahora sí, ahora sí Prepárate Vamos, para el piso, loco Uy, pero no se murió No se murió Vamos, vamos Uy, buenísima Ahora sí Lo mandamos para el piso, loquito Y tenemos Ay, ay Ay, espérate, loco Déjame curarme Oh, oh Aquí viene Este es un boxito también Aunque no creo que sea boxito, eh Ay, aquí viene, aquí viene Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no No, amigos Me mató No, amiguitos Perdimos el reto Así que tienen que comentarme Hay un castigo en los comentarios Y si este video Llega a los 30.000 likes Hago la ruleta De armas evolutivas Así que dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao